Muy buenos días, Has. Ya preparada con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Te platico que para el día de hoy hay pronóstico de lluvias intensas para el estado de Sonora e intervalos de chubasco solamente para el estado de Sinaloa. Pues bueno, poco a poquito se empiezan a asomar esas precipitaciones en algunas comunidades. Como que ya me empieza a gustar más esa información. Esperemos que así sea y que lleguen las lluvias tan esperadas por todos nosotros. Adelante, Marisol, con el pronóstico del tiempo. Muchas gracias, Has. Pues iniciamos con toda la información. Usted ya lo sabe, lo más actualizado que todos los días desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, platicar acerca de la onda tropical número 8 que esta se desplaza sobre el centro, sur y oriente de la República Mexicana. Esto provoca fuertes precipitaciones principalmente el día de hoy para Jalisco, Chiapas, Michoacán, Guerrero y altas temperaturas. También está el pronóstico para el día de hoy que en punto de mediodía siguen superando los 40 grados centígrados. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. En el norte, Tijuana nos reporta 19 grados, una condición de cielo despejada mayormente soleada. Cielos completamente cerrados esta mañana para Chihuahua con 22, despejado para La Paz con 23. Monterrey también una condición de cielo despejada con 24 grados centígrados. Pero en el sur de la República predominan las condiciones de cielo nublado. Acapulco con 25 grados, 23 para Tuxtla y Mérida y Yucatán despierta con 27. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, cómo amanecemos en los diferentes sectores. El puerto de Mazatlán, una temperatura de 26 grados centígrados, una mañana mayormente nublada, alta la humedad al 88%, temperatura máxima 33 grados, pero con una sensación térmica que casi alcanza los 40 grados centígrados. El día de hoy en Mazatlán no tenemos presencia de lluvia, por el contrario, por la tarde una condición de cielo mayormente soleada y ya por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 28. Nuestra pequeña actualización también por la capital sinaloense, 26 grados al momento, una mañana mayormente nublada y esta condición de cielo se mantiene el resto del día, alta la humedad al 89%, temperatura máxima 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica que supera los 40 grados centígrados, 42 nos marca el termómetro. A pesar de esta nubosidad en Culiacán, el día de hoy tenemos un porcentaje bajo de presencia de lluvia que solamente nos arroja de entre el 9 y el 15 por ciento y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 26. Nuestro pequeño viaje también por Guamuchil, aquí amanecemos con 27 grados, una condición de cielo completamente despejada esta mañana, el sol radiante en todo su esplendor y esta condición de cielo también se mantiene el resto del día, pues no tenemos pronóstico de lluvia en Guamuchil. Una temperatura máxima de 37 grados centígrados y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 27. Nuestra pequeña actualización también por Guasabi, aquí amanecemos con 29 grados, una mañana mayormente nublada, la humedad que alcanza el 69 por ciento, temperatura máxima 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica que sigue superando los 40 grados centígrados. En este punto del estado de Sinaloa, el día de hoy tampoco se esperan precipitaciones y ya por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 27. Rápidamente nuestro recorrido por el norte del estado de Sinaloa en los Mochis, iniciamos este miércoles, esta mitad de semana con 29 grados, una condición de cielo mayormente nublada, la humedad al 69 por ciento, temperatura máxima 37 grados con una sensación térmica que supera los 40, una condición de cielo despejada como se lo comentaba, pues no tenemos pronóstico de lluvia y ya por la noche la temperatura 27 grados centígrados. Ahora sí, en parte del estado de Sonora, hay que checar las temperaturas y por supuesto darle seguimiento a las condiciones de cielo en los diferentes puntos. En Abojoa despertamos con 29 grados, cielos completamente despejados esta mañana, la humedad al 76 por ciento, temperatura máxima, ve usted, continúan las altas temperaturas 40 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos registra los 44, no hay presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta 29 grados centígrados. Nuestra pequeña actualización también por Ciudad Obregón, 30 grados esta mañana, cielos despejados mayormente soleados, la humedad al 76 por ciento, ve usted también la temperatura máxima 40 grados con una sensación térmica de 44, por la tarde cielos completamente despejados, pues en este punto el estado de Sonora el día de hoy tampoco se esperan precipitaciones, solamente tenemos un porcentaje, el dos por ciento de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 30. Rápidamente viajemos por Guaymas, amanecemos con 30 grados, cielos completamente despejados también esta mañana, que esta condición de cielo también se mantiene el resto de esta jornada, temperatura máxima 36 grados con una sensación térmica de 41, no hay pronóstico de lluvia y por la noche la temperatura nuevamente nos reporta los 30. Por último nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo, 30 grados esta mañana, cielos despejados también, aquí la humedad que nos arroja el 51 por ciento, temperatura máxima mucha tensión 43 grados, pero con una sensación térmica que nos reporta los 46, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura nos marca los 33.